Ahora si echa Ahora si echa Ahora esto lo maneja aquí Y ya lo dejo a pasar Hasta se pone seguro Ya va cogiendo crón Ya se va apareciendo más a una paella Quien decía que mi paella no soportaba cuatro Y os mando a dos de molina Por un paquete de arroz todavía solo chorima Tiene mucho fondo Hombre El arroz tiene que engordar Pero Este ya también ha pagado Ahora ya La peino Y ya está ¿Qué se ha meado ahí, Maruco? ¿Algún guarro? Mira el covo que ha cogido eso ¿A qué se ha meado? ¡Oh! ¿Para que está en una era Dándole vuelta a la papa? ¡Ahí! ¿Por qué no te ha dejado aquí a hacer una cosa? ¿Por qué no le hagas una mina para avance al coche Que te van a pegar con coche? ¡No! 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 ¡No ha dicho que lo deje ahí! ¡No ha dicho que lo deje ahí! ¿Quién? ¡Ya que! ¡No ha dicho que lo deje ahí! ¡No te quedo con mi poco de 15, 20 metros mató! Ahora, ahora, cuando termine a 20, 20, 20...